Hoy no llovió, ni salió el sol No hubo diarios, ni historias de amor Nadie cantó, ni parpadeó Lo que era hielo, de hielo quedó Quedó tu olor, sobre el mantel En las flores, en cada pincel No sé qué hacer, en qué creer Hoy me duele la risa de ayer Sin querer, te encontré entre la gente Caminando por calles ajenas Me acerqué y te miré, pero no eras No me hago la idea, de no verte más Me mudé por el sur, tú vio mi hijo Yo no sé cuánto de esto te llega Dibujé una linda novela Escribo poemas y alguna canción Duermo y tal vez, al despertar Como un detalle, me vuelvas a hablar Se oye chillar a la cáncer Las despedidas me vienen a ver Debo aprender a continuar Con tu huella en un cielo estelar Y al dibujar en el papel Es mi mano, tu mano también Sin querer, te encontré entre la gente Caminando por calles ajenas Me acerqué y te miré, pero no eras No me hago la idea, de no verte más No sé a vos, pero a mí no me sale Ser feliz no es tan fácil como antes Cuando el cielo era azul Y un instante Duraban las penas En el corazón Hoy ya no sé Qué duele más Si tu ausencia Voy a empezar a olvidar Marụ de la gente Lindo de la gente De la gente Hacia De la gente Lasスト Bugün After En el lado Ya Las Gracias por ver el video.